Noche de Halloween, esta noche los malos espirituizaban en el de las hiriendas, las calaveras con la vida se mueven, queriendo revivir. Las hojas de los maíces o las milpas se miran atemorizadas, las casas y los locos manejan su carro, y las colovenas, el cine, alabazos, disfrutan de esta noche. Los árboles se pintan de colores y las hojas caen y cubren el pasto, pero hay algo más extraño y más temible. Los gatos temibles salen a la luz, los gatos, los gatos pelean con las brujas, atemorizando la comunidad. ¿Verdad que sí? Es una gata muy peligrosa. Las yardas de las casas se vuelven temerosas, con chilindrujos y cosas antiguas, lámparas que una vez hicieron historia, y animales extraños son los que se apoderan de la noche de Halloween. Pero no todo es victoria, porque siempre hay alguien grande, muy grande, que siempre será el rey, el mejor. En cambio tú, lirocriatura, no se sabe si eres murciélago, rana o qué serás. Pero en cambio tú, eres una gata, exactamente una gata. No le temas a nada, eres nocturna y te comes ratones, pájaros y lo que sea. Empieza a llegar la niebla, en las cabañas y las chimeneas, anunciando que ya viene el frío de la Navidad. ¿Verdad que sí? ¿Entonces si estás contenta, dile un saludo a los suscriptores? El gran majestad se ha iluminado. El gran majestad, la reina, la hermosa reina del jardín. Vámonos, sígueme. Vámonos. ¿Qué estás escuchando? Vámonos. Esta es mi felina. Ella detecta malos espíritus y me protege de eso. ¿Verdad que sí? ¡Claro que sí! Las puertas se han cerrado. Ahora tú no vas a dejar pasar ningún mal espíritu. ¿Ok? Tú te encargarás en agarrarlos, comirlos y morderles lo que más les duele. ¿Estás entendido? ¿Macumba? ¿Ok? Pronto encenderemos la chimenea, que es lo que más te gusta. Y haces tu cama. Hoy no durmirás. Hoy no durmirás porque hoy es noche de Halloween. ¿Me entiendes? ¡Cautez! Tú estás encargada de cuidarte. Todos los malos espíritus que rodean la casa. ¿Me entiendes? ¿Do? ¿Aquí tú me entiendes? ¡Gracias!